Tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Buenas tardes, colegas diputados, diputadas. Saludos te manda, acabo de hablar con él, me pidió que les mandara un abrazo a todas y a todos. Él está en Arabia Saudita, trabajando por levantar los precios del petróleo. Acaba de hacer una videoconferencia con todos sus vicepresidentes, revisando el tema de las misiones. Le informé de cómo iba el avance de esta Asamblea Nacional y me dijo, bueno Héctor, te pido que les dejes un saludo y un abrazo. Y que los espero en la mesa de diálogo a todas y a todos. Hemos sido testigos hoy, queridos compañeros, compañeras, señores periodistas, periodistas, del refrito de un circo malo. Escucharlo a cada uno de ustedes hablar es escuchar lo mismo que hemos escuchado en diez meses. Que si el abandono del cargo, que si la nacionalidad, que si la renuncia, que si la carta democrática. Exactamente lo mismo que desde el 5 de enero ustedes vienen planteando y que no han podido llevar adelante. Porque no tienen la razón, compañeros. De verdad, nosotros esperábamos, aspirábamos, que el día de hoy, primero teníamos la preocupación si hoy iban a poder hacer corum. Porque en diez meses son 28 veces que han suspendido la sesión. Por falta de corum. Todo el país lo ha visto. Y es la muestra de que cuando vamos a discutir los problemas de los ciudadanos, a ustedes eso no les interesa. A ustedes les interesa, es la peleita que tienen entre ustedes, a ver quién es candidato, candidata a gobernador, a ver quién es candidato, candidata a presidente. Ustedes que le prometieron al país que el 6 de diciembre íbamos a hacer la última cola y en diez meses no han hecho absolutamente nada que sea útil para el país. Si no salgamos, preguntemos con encuestas presenciales para qué ha servido esta Asamblea Nacional para todas y todos los venezolanos. No para qué le ha servido al chavismo, para qué le ha servido a los que votaron para ustedes. Y la respuesta es una sola, para absolutamente nada. Es una Asamblea Nacional inservible, una Asamblea Nacional que no les es útil a ningún venezolano, ninguna venezolana. Ustedes han destruido esta Asamblea Nacional y no saben qué hacer con el poder que les dio el pueblo venezolano el 6 de diciembre. Qué tristeza. Pero hoy vienen nuevamente a hablarnos de democracia. Yo quiero, aquí hay un diputado que dijo que era hijo de Rómulo Betancur. Yo no soy hijo de Rómulo Betancur, pero como buen estudioso que soy, lo he estudiado. Y quiero leer algunas cosas. Juicio militar, dice Rómulo Betancur. Ordené desde Puerto de Hierro, como ya queda dicho, que se le siguiera juicio militar y en consecuencia fueron detenidos los parlamentarios del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y que se procediera a escala nacional a realizar una redada de los activistas de ambos partidos, aplicándoseles el artículo 244 de la Constitución Nacional. Esta medida no respondió a una reacción dictatorial o autocrática de mi parte. Soy un demócrata, militante y confeso. Y garantizando mi actitud está una dilatada y modesta vida pública de luchas sin transiciones, de fallecimientos ni desmayos por la implementación en Venezuela de un régimen representativo y democrático. Todos los actos de los órganos del Estado deben estar dirigidos a alcanzar esos fines que son con los que se le dan unidad a la actividad del estatal. No se concibe que un órgano del Estado o alguno de sus titulares pueda desconocer o desviarse de esas finalidades constitucionales. Este es el fundamento filosófico para la interpretación de las normas constitucionales. En efecto, cuando la Constitución, en su artículo 143, consagra la inmunidad parlamentaria, actúa bajo el supuesto de que ella va a ser ejercida para alcanzar los fines del Estado y no los fines individuales de personas o grupos de personas investidas en funciones legislativas. Esto no lo dice Chávez, esto no lo dice Nicolás Maduro, eso lo dice su padre, Rómulo Betancourt. Hablando de democracia, queridos compañeros, le tengo aquí una lista, no se la voy a leer completa por razones de tiempo. En el año 59, Rómulo Betancourt suspende parcialmente las garantías constitucionales por 30 días. En el año 61, vuelve a suspender las garantías constitucionales. En el año 63, vuelve a suspender las garantías constitucionales. En el año 66, medidas excepcionales y quedan suspendidas las garantías constitucionales. En el año 89, suspende garantías constitucionales. En marzo vuelve a suspenderlas. En febrero vuelve a suspenderlas. En el 92, las suspende. En el 94, las suspende. Y en julio del 94, las vuelven a suspender. Esos son los gobiernos de ustedes. No me amenaces tanto. Cuando yo termine, yo paso por ahí y cumples lo que has dicho durante 10 meses. Deja la amenaza y escúchame con calma, como yo te he escuchado. Pero, hablando de democracia, yo quiero hacerles un recuento de cómo han actuado ustedes desde que Chávez es gobierno. Desde que el chavismo es gobierno. Porque varias caras de las que están aquí estuvieron en el paro petrolero del 2002. Varias caras de las que están aquí estuvieron en el Te Queremos, Pedro, cuando le dieron el golpe de Estado a esta constitución. Fueron las caras de ustedes las que estaban en ese salón. No todas, lo reconozco. Pero muchas de las que están acá estuvieron en ese golpe de Estado. No fuimos nosotros. Fueron ustedes los que le dieron ese golpe de Estado. Fueron ustedes los que llamaron a votar en contra de esta constitución. Fueron ustedes los que auparon la guarimba de la Plaza Altamira. Fueron ustedes los que participaron en llamarlo a descargar la rabia. Fueron ustedes los que llamaron en el llamado a la salida del 2014, que costó muertos, que costó heridos. Ya hay reiteradas ocasiones en las que ustedes se han ido por la vía de la violencia. Y creo que hay reiteradas demostraciones que por esa vía no van a poder, que por esa vía no van a alcanzar sus fines, que por esa vía no van a alcanzar sus objetivos. Ahora, ese comportamiento histórico que ustedes han tenido ha costado a Venezuela violación de derechos humanos desde el año 58 al 98, 1.586 asesinados por razones políticas, 132 desaparecidos por razones políticas, 2.076 detenidos políticos, 896 detenciones arbitrarias, todas hechas bajo el manto de la doctrina de Rómulo Betancourt de Disparen Primero y Averigüen Después. Ustedes, el día de hoy, hablan de un golpe de Estado y una violación a los derechos humanos. Ya he dado demostraciones suficientes de cómo gobernaron ustedes en los 90 y de qué han hecho mientras han sido oposición en los últimos 15, 16 años. Y también dicen, yo no sé si leí, escuché bien, voy a pedir luego la grabación, que ustedes decretan el golpe de Estado el día de hoy. Si mal no escuché, creo que eso fue lo que dijo el diputado que presentó las propuestas que hoy, ustedes presentan que es el refrito de los últimos 10 meses. Y dicen que decretan eso porque en Venezuela se suspendió un referéndum revocatorio. Es importante aclarar que cuando nosotros hemos dicho, cuando nosotros hablamos, se cumple. Nosotros hemos dicho, sí, que en el 2016 no va a haber referéndum revocatorio. Ahora, esto lo decimos porque los leemos, los analizamos. Y es un hecho cierto que ustedes, pudiendo arrancar el referéndum revocatorio, el 11 de enero de este año no lo hicieron. Y aquí voy a leer textualmente, cálmate papito, yo ahorita paso por ahí, voy a leer textualmente lo que ustedes propusieron los primeros 5 meses. Renuncia, revocatorio, constituyente, enjuiciamiento, incapacidad mental, nulidad de elecciones por nacionalidad, enmienda o reforma para cortar el periodo. Todo eso lo dijeron ustedes a principios de enero. Y no se ponían de acuerdo. Exactamente lo mismo que están diciendo hoy. El 5 de enero, dice uno de los diputados de la oposición, en 6 meses una salida constitucional. El 13 de enero dice, para salir del gobierno en 6 meses. Estoy citando textual para que después no diga que no dijo eso. Capri les dice en enero, exige a la velocidad de la oposición para definir cómo sacar a Maduro. En febrero, plantea un diputado de la oposición, perdón, el coordinador de la mesa de unidad, el primer paso es apartarse y permitir que Venezuela constituya una salida pacífica constitucional, electoral, democrática, concretada a esta, y no nos hemos puesto de acuerdo esta semana, y la próxima semana daremos una rueda de prensa. En febrero, la oposición ya maneja vías rápidas para cortar el mandato. Con respecto al referéndum, revocatorio, estoy leyendo textualmente, señaló que implementarlo resultaría muy engorroso, pues se trata de una propuesta engañosa, pero que se ve muy bonita. Esto lo dicen diputados de la oposición. En plazo, bueno, y aquí tengo, como ya me dicen que queda poco tiempo, todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, los desacuerdos de ustedes. Cuando nosotros vimos esos desacuerdos de ustedes, parecidos a los que hoy hay, dijimos, no va a haber referéndum en el 2016, porque no les da la tiempo, y esa es responsabilidad de ustedes. Ahora, a partir de ahí, en abril, cuando se dan cuenta que los tiempos se les están acortando y que ya no les da, empezaron la recolección de firmas. La recogieron ustedes, la revisaron ustedes, la presentaron ustedes ante el Poder Electoral, y luego en el Poder Electoral, con testigos de ustedes y tenemos todas las actas, fuimos revisando acta por acta. Producto de esa revisión, producto de esa revisión, salieron 600.000 firmas chimba. 10.000 muertos, 3.000 menores de edad, 2.000 privados de libertad. Y se los repito, compañeros, un delito no genera derecho. Si tú vas con un título con firma chimba, no te puedes inscribir en la universidad, compadre. Es así de sencillo, tienes que volver a hacer tu bachillerato. Así que asuman ustedes su responsabilidad. Ahora, ustedes dicen que van a llevar a los organismos internacionales porque un tribunal no puede suspender una elección. Bueno, aquí les tengo algunas. El caso de Acción Democrática en el 91 suspende un tribunal, una elección, un referéndum por efecto revocatorio. En Argentina, tribunal suspende elección. En Argentina, tribunal suspende elección. En Brasil, el tribunal suspende elección. En México, tribunal suspende elección. En Estados Unidos, que tanto les gusta. En el estado de Texas, tribunal suspende elección. En Estados Unidos, otra vez en Brooklyn, tribunal suspende elección. En Irlanda, tribunal suspende elección. En Palestina, tribunal suspende elección. En Egipto, tribunal suspende elección. En el Congo, tribunal suspende elección. Es decir, compañero, compañera, con todo el respeto que ustedes se merecen, dejen de hacer el ridículo. Lo que han hecho es el ridículo en estos 10 meses. Decía quien me antecedió, ¿qué hacer? Que hay varias opciones. Yo estoy de acuerdo, en eso coincidimos. Hay varias opciones. No creo que las opciones que plantea quien me antecedió. Yo creo que hay también dos opciones. Una, la que ustedes ya han intentado en el 2002, en la guarimba de la Plaza Altamira, en el llamado a descargar la rabia, al desconocer los resultados, o en la salida del 2014. Esa es una opción. Que creo, por el tonito de algunos, que es la que prefieren. Yo no se las recomiendo. Otra, no es ser sumisos, querido hermano. Es respetar la Constitución. Es acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Es prepararse para las elecciones de gobernadores y alcaldes. No es una facultad de la Asamblea Nacional lo que ustedes hoy están planteando. Y ustedes lo saben. Ustedes quieren dar un golpe de Estado, como se dio en Paraguay, como se dio en Honduras y como se dio en Brasil. Con todo el respeto al pueblo de Honduras, al pueblo del Paraguay y al pueblo de Brasil, nosotros no somos ni Honduras, ni Paraguay, ni Brasil. Es decir, aquí hay un pueblo organizado. Aquí hay una fuerza armada bolivariana. Aquí hay un pueblo valiente, respetuoso de la Constitución. Así que midan bien, midan bien. ¿Cuál es la otra salida? Respetar la Constitución. Sumarse al diálogo. Y aquí quiero darle un mensaje a algunos diputados, no a todos, que mandan mensajes, que piden reuniones. Yo les voy a decir algo, con todo el respeto. Ustedes saben quién son, porque ustedes ya expulsaron a algunos, como a Timoteo Zambrano, como los alcaldes de Acción Democrática. Ustedes saben bien quién son. Ustedes no creen en la democracia ni en sus partidos. Esa es la verdad. Ahora, a todos ellos, miren compañeros, llegó el tiempo de tomar decisiones. Si ustedes quieren sumarse a una guarimba, si ustedes quieren sumarse a la violencia, o ustedes quieren sumarse a la paz y a la democracia. Aquí están nuestras manos, aquí están nuestros corazones. Mientras ustedes están haciendo este circo de los más malos, el presidente está trabajando por aumentar el precio del petróleo, por mejorar las misiones, y hay un pueblo resistiendo y batallando. Nosotros no negamos que hay dificultades. Nos sumamos a trabajar en ellas, ya voy a terminar, a trabajar en ellas. Con la gran misión Abastecimiento Seguro, con los CLAP, con toda la acción que estamos haciendo por levantar el petróleo. La pregunta es qué van a hacer ustedes. Queda de parte de ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando por la paz del país, por mejorar la situación económica, y por respetar, que se haga respetar esta constitución. No se va a imponer el fraude de ustedes, ni se va a imponer la violencia. Que viva el pueblo venezolano, que viva la democracia, que viva la constitución.